Ay amor Y el Julio Preciado, mi cara Y los sexes de la banda, mi amigo Te espero cuando el plazo de Hinaloa aparece Ahora por ella me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que si compadre Y puro Sinaloa pariente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Ay, no, más para las cocas viejo ¡Ay, ay, ay! Salucido Ayer la vi por la calle Veas que feo se siente ¡Oh, dice! Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser ¡Ajé, señorita! Nunca pensé que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me visto diferente Empezar, regresar pormigo Y volver Que ni lo piense A ver, ahora ustedes Ayer la vi por la calle ¡Más fuerte, hasta luego! Allá, sus ojos dorados Tenía su boca y se hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Guanchezando! ¡Guanchezando! Voy a ver el amor en mi casa Que te dieran la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Y después Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Había sus ojos morados Tenía su boca y fechada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di vaya vuelta Tal vez podrá ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces no sé qué hacer Quisiera Pa' que te envía con usted Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te va al vivo Que gano Mejor Tú vive feliz Y a mí Con vuelve Con vuelve a su amor Saluditos ya todos Saluditos Y a mí Mujeres Saluditos Mujeres 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 Traigo otro trago María Chistón María Chistó Te envía Y que me piedra Del campo Cantinas Muchas cantinas Recorro Es de la caminera Y estoy Hacérmelo pronto No puedo caer Más de bajo Que un día te fuiste a mí Y hoy mueres Y te perdonó pa' qué Y te maldito, genano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Llegó rengando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pera muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el obocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor La cosa estaba caliente Y vamos a saltar el valle Compa Mielmer Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clasera Su clasera Johnny Chopper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero que andaba en el ruedo Que había muerto el colorado El rehenco del gallo Giro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallero Ay amor ¿Dónde anda chiquitina? Cuando ella me dijo Que no me querías Corrí como un loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Entré a una cantina Pa' darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entró una gitana Y hacerme llorar Me dijo No llores No llores Me grave tu pena Yo sé que la ingrata Te vendrá a buscar Ay gitaría De piastla de abajo De piastla de arriba Le puse mi mano Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo Ella bebé No vive sin ti Deja esa tristeza Y vete seguro Lo he visto en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de iría Me puse a esperarla Queriendo la más Ay Sinaloa Como te extraño Pasaron los días Los meses Los años Y aquella esperanza De volverla a ver Y aquella tristeza Ya todo ha cambiado Y a mí no me importa Si piensa volver Volví a la cantina A tomar tequila Pude echar un grito Y de gusto Y de gusto A cantar Y dale las gracias A la gitana Que con sus mentiras Me enseñó a olvidar Vamos a avanzar Vamos a avanzar con otro tema Rancherito Por ahí de los temas Que estamos grabando Por acá en vivo De los corridos viejitos Se llama El corrido compadre De don Arturo compadre Se lo enviamos Con mucho gusto El ayudante Fierro por la 300 El coyote Y la siempre chingona Banda Terrasanta Un tiempo fui campesino Y desde mi niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho ando bien trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Y de esa cárcel de Durango Hacía algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantar Y me tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que cante el coyote Para estar a ver Cantando ya me despido De mi gran ranchito Que me vio nacer Ese ranchío de la palma Tengo muchas ganas De volver a ver De la palma De la palma De la palma De la palma Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toca en el querido, después el niño perdido, por último el dorito, para que veas como de a ti. Ay, mamá, por Dios. Me dicen enamorado, pero de eso nadie, todo me dicen enero, soy enero, pero con suerte, porque si me salta un gallo no me derramo a la muerte. Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toca en el querido, después el niño perdido, por último el dorito, para que veas como de a ti. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, 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 que me siga la tambora. Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toca en el querido, después el niño perdido. Por último el dorito va creando por el rinco. Ay, ay, ay. Y si me gracias a todos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Me gusta tener ya dos Me gusta tener ya dos Y para no andar y batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós Y la otra ya me está esperando Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío Ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste El cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de Colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy asolado Me gusta tener ya dos Me gusta tener ya dos Y para no andar y batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós Y la otra ya me está esperando Tengo y pa' tengo Si por tu mala cabeza Vas a sufrir No te detengo Si te gustó ese camino Lo has de seguir Tarde o temprano Yo sé que ver lamentando Tu proceder Más cuando en vano Tu quieras Arrepentida Retroceder Yo sufro Por tal que sufras Que sin juegos de perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder Oye Oye Compa' mi Quédate 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 Sin embargo, jamás me verás llorando por tu querer Hago de cuenta, que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta, sin un alegre principio y triste final Yo sufro por tal que sufra, y sin juegos de perder Me gusta quemar mi casa, pa' verla de frente arder Mi amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Ahora ella es mi testigo, en mi amarga soledad La maldada, me sorprende en mi desvelo Suelta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer La maldada, me sorprende en mi desvelo Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Ay amor Y el Julio Preciado, mi cara Y los 6 de la banda, mi amigo Te espero cuando el plan Sinaloa aparece Ahora ponerme en paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo, a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Y puro que si compadre Y puro Sinaloa, aparente Yo no le temo, a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Ayer la vi por la calle Que veas que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser A quien se lloró Nunca me sé que el destino Un día cambiará mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Pensar de regresar conmigo Y volver que ni lo piense A ver, ahora ustedes Ayer la vi por la calle Más fuerte, hasta luego Allá, sus ojos dorados Tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y noche salgo Y noche salgo Y noche salgo Y noche salgo Más fuerte, hasta luego Claro que voy a igual Porque no soy hombre erano Y después Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Y allá sus ojos morados Tenía su boca y fechada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di maya vuelta Tal vez pudiera ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Quién quiero? ¡Abuso! Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces Y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te vea con usted Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te va al vivo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Con vuelva de su amor Saludito a todos Saludito Y arriba mis querés Saludito Mujeres 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 Linda mujeres Cantinas, muchas cantinas, recorro, desde la caminera, y estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo, que un día te fuiste de mi, y hoy muere. Y te perdonó pa' qué, y te maldigo que ganó, mejor tu vida es feliz, y a mí que te lleve el diablo. Bueno, más valiente, uno es de la banda, compadre, o hay otro, y el más atras menos, oiga. Llegó rengando un viejito, a las puertas de un palenque, un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente, también bastante dinero. Quería una pelea muy fuerte, allá por aguas calientes, un derbi se celebraba, cuando llegó aquel viejito, a los partidos retaba. Quería jugar dos millones, a una pelea extraordinaria, bastante muy disgustado, un hombre se levantó. Le dijo, rengo maldito, te quitaré lo bocón, me gustaría más tu apuesta, si le dolas el valor. Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado. Su clasera, Johnny Jopper, legítimo americano, todos los apostadores, al giro se le voltearon. Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron, el giro cayó pa' atrás, de la pechuga cortado, pero que andaba en el ruedo. El rehenco del gallo giro, impresionó a los galleros, porque llevaba una bolsa, a reventar de dinero, en un pueblo de Chihuahua. Ahí tienes un rayero. Cuando ella me dijo, que no me quería, corrí como un loco, de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entre una cantina, pa' darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entra una gitana, y hacerme llorar. Me dijo, no llores, me grabe tu pena, yo sé que la ingrata, te vendrá a buscar. Ay, gitaría, de piastla de abajo, de piastla de arriba, chiquitita. Le puse mi mano, leyó mi futuro, me dijo, allá fue, no vives sin ti. Deja esa tristeza, y vete seguro, lo he visto en tu mano, serás muy feliz. Le di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra, y me puse a canetar. Tomé más tequila y grité de herida, me puse a esperarla, queriéndola más. ¡Ay, Sinaloa! ¡Cómo te extraño! Pasaron los días, los meses, los años, y aquella esperanza de volverla a ver. De aquella tristeza, ya todo ha cambiado, y a mí no me importa, si piensa volver. Volví a la cantina, a tomar tequila, pude echar un grito, y de gusto cantar. Y dale las gracias, a la gitana, que con sus mentiras, me enseñó a olvidar. Un tiempo fui campesino, y desde mi niño, me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante, de nombre famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta. Y de esa cárcel de Durango, hacía algunos años, fui su prisionero. Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme, con mis compañeros. Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, que cante el Coyote, para estar a ver. Cantando ya me despido, de mi gran ranchito, que me vio nacer. Ese ranchío de la palma, tengo muchas ganas de volverla a ver. Música 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 Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todo me dicen enero, soy enero, pero con suerte. Porque si me salta un gallo, no me derra por la muerte. Música Música Y a mucho orgullo, soy de él. Música 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 Soy de enero, si no lo jamón, que se rompe la sola. Música 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 Yo sé que ver lamentando tu proceder Más cuando en vano Tú quieras arrepentida retroceder Yo sufro por tal que sufras Que sin juegos de perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente a arder ¡Oye, oye! ¡Opa' mí! ¡Cierre, gá! ¡Qué tal amargo! Será pensar que a mi lado no has que volver Más sin embargo Jamás me verás llorando por tu querer Hago de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta En un alegre principio y triste final Yo sufro por tal que sufras Y sin juegos de perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente a arder ¡A verla de frente a arder! ¡Oye! ¡Qué tal amargo! Mi amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Ahora ella es mi testigo, en mi amarga soledad La maldada, me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer La maldada, me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver